Ellos se fueron en mi comunidad, en Laguna Negra, donde yo estoy liderando, juntando a las personas, a las familias, para utilizar como la supuesta manipulación de ONG. Estas personas, estas familias no tenían nada que ver y eso, yo categóricamente, yo quiero decir que ellos sí realmente mintieron, realmente ellos publicaron en estos audiovisuales mintiendo a nivel país y tal vez en internacionales también, porque esa gente que estuvieron saliendo en Unicanal, en esa reunión que ellos filmaron, no eran la gente de Lomo, sino eran la gente de mi comunidad, que nunca salieron de la comunidad y fueron utilizados nomás por estos ganaderos. ¿A cambio de qué ustedes suponen que esta gente dijo eso, esta gente de tu comunidad? En este caso, yo tengo consejos comunitarios, ellos vieron a verificar qué era lo que estaba pasando y según ellos, a cambio de... o sea que para esa reunión llevaron kit de víveres y le llamaron a los miembros comunitarios para que ellos puedan asistir y que se les va a entregar provisiones y eso y el resto, o más, no te puedo decir porque yo no sé lo que sí, yo exactamente, perfectamente yo sé que kit de víveres fueron llevados por ellos y a raíz de eso fueron utilizados como supuesta manipulación de la gente de alta vida hasta miembros comunitarios que nunca salieron